Muy buenas a todos, soy Picar y aquí estamos en un segundo vídeo de la demo de Pokémon Sol y Pokémon Luna. Llegasteis a muchísimos, muchísimos likes, al menos a mí me lo pareció, bastantes likes, así que como estuve muy contenta con el apoyo que le disteis a la demo, aquí os traigo la segunda parte de la demo especial, que básicamente no sé exactamente qué cosas haremos, pero yo sé que había, porque lo vimos una captura, porque es de noche, porque es de noche, no entiendo por qué es de noche, pero da igual, mola, así vemos cómo es de noche, también me gustaría, después de hacer las misiones que se pueden hacer, me gustaría explorar un poquito la ciudad, porque seguro que hay cosas que no hemos visto, así que nos vamos a ir directos a capturar Pokémon. Pokémon. Vale, venga, va. ¿Qué? ¿Quieres ir a la colina? Sí, quiero ir a la colina. Muy bien, deja que te muestre el camino. Ay, qué pesado. Quiero ir yo solo a la colina. Dale, estaba esa mujer que si vencíamos a los entrenadores, combatimos con ella. Vale, vamos a ponernos la montura. Vale, vamos a hacer esto. Vale, nos quitamos la montura, que por cierto es una pasada lo de las monturas. Alola y bienvenido. ¿A qué estás deseando participar en el desafío? ¿Qué pokecapturas? Sí. Eso es lo que quiero oír. Las reglas son sencillas. Debes atrapar el mayor número de Pokémon posible con un número limitado de Pokéballs. Podrás añadir a tu equipo los Pokémon que vayas capturando. Elige bien el Pokémon adecuado para cada situación y podrás atrapar muchos más. No obstante, una vez iniciado el desafío, no podrás abandonar la zona. Y al término del mismo, los Pokémon que hayas capturando. ¿En serio? Si te quedas sin Pokéballs o simplemente quieres abandonar, házmelo saber. ¿Quieres participar? Sí, quiero participar. Perfecto, ahora solo te hace falta el material. Pokéballs, ¿no? Me darás 10. O 20. No lo sé. Vale, pues vamos allá. No miras a explicar cómo capturar Pokémon. Sería lógico. Míralo. Seguro. ¡Eh, San! Así que vas a participar en el desafío Pokécaptura. Me parece muy bien. Todo entrenador Pokémon es capaz de atrapar los Pokémon salvajes que le salen al paso. Atiende bien, que voy a explicarte cómo hay que hacerlo. Lo sabía. Que sapáis que no he probado nada desde ayer. Un Piki-Pak. Como no. Solo sale un Piki-Pak Rockroo. Solo sale un Piki-Pak aquí. Así que desde ayer no he probado nada. Desde donde lo dejé. Así que guay. ¡Uh! Casi te lo cargas, chaval. Madre mía, nos salen a un nivel como muy subidito, ¿no? Hoy intentaré subir el vídeo de... Intentaré subir el vídeo de... De toda la lista de Pokémon de Alola. Porque se filtró ayer, pero ayer no me dio tiempo a grabarlo. Lo siento, estuve muy ocupada. Es lógico. Es normal. He estado mala muchos días y se me ha atrasado muchas cosas. Así que... ¡Capturado! ¡Yuhuu! ¡Mola cómo se captura! Sale como una Pokébola así en plan... ¿Sabes? Mola, mola mucho. Y estuve muy ocupada y bueno, ya sabéis. En fin. Que os lo traeré esta noche, supongo. Esta noche o esta tarde. Es verdad que los Pokémon salvajes pueden atacarte y tal, pero si los capturas, podréis estrechar lazos y al final se convertirán en valiosos aliados. Y ahora disfrutar del desafío. Te estaré animando. Vale, gracias por dejarme libertad. Pues sin más dilación, que comienza el desafío. Vale. Pues vamos a ver qué Pokémon nos sale. Será un Pikipek. Seguro. Que me encanta Pikipek, ¿eh? Un Jungos. Ah, qué guay. Sí. Es como cuando te sale un zigzagún. Aunque me gusta zigzagún, ¿eh? Porque te recoge objetos. Y eso mola. Vale, si lo ataco, lo mato. Yo creo que lo mato, ¿eh? Si te soy sincero. Sincera. Pero bueno, vamos a probar con Takumbrío. Vamos a ver. Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato. Es Greninja. Lo iba a matar. Me dijisteis que pasaba una cosa especial si luchaba contra el dominante. Pero bueno, ya sabéis. Ya sabéis. No pasó la cosa especial con Greninja. Pero puede que en este capítulo pase. Puede que pase. Y sé lo que es. Porque me lo habéis chivateado. Vale, otro Jungos. Vale, esta vez no le voy a hacer nada. Porque si le hago el Shuriken, me lo cargo. Si le hago el golpe aéreo, me lo cargo. Si le hago el Takumbrío, me lo cargo. Así que voy a tope. No, Super Proción, no. Que va el Sanabar, el Super Ball. Voy a usar yo una Super Ball con este. Venga, va. A ver si lo capturo. No creo. Está muy... Nice. Vale, perfecto. Marvelous. Ya está. Jungos ha atrapado. Me ha salido con el Nice. Me ha salido ahí un... Un rugido de la garganta. Es que... Tengo mucha tos todavía, ¿eh? Bien. Veo que has capturado uno. Es un buen comienzo. Vale, sí. Pues entonces ahora voy a poner a Jungos el primero. Para poder atacar. Y así debilitar a los Pokés. A ver si me sale un Pikipek. Tío, yo en mi... En mi juego de... Cuando hagamos Luna Nuzloc. Tenemos que capturar a Pikipek. Como primer Pokémon. Es que tenemos que hacerlo. Un Pikipek. Mira tú. Me encanta Pikipek. Es tan bonito. Es tan bonito, tío. Vale, vamos a ver. Pikipek. Voy a hacerte... Voy a hacerte... Mordisco. ¿Por qué otra cosa? Vamos allá. Tío, no se puede desactivar lo de eficaz, no eficaz. En el juego imagino que se podrá. Y si no se puede... Pues vaya. Pero yo creo... Digo yo que se podrá, eh. En las opciones se podrá desactivar. Bien. Confuso. Vamos, Jungos. Vamos. Joder. Coño. Mira, a ver si me ha quitado vida. La hostia. Joder. Me gusta mucho como han puesto las barritas y todo eso. Madre mía, me está reventando. Por favor, Jungos. Por favor, Jungos. Por favor. Oh. Madre mía. Gracias, Jungos. Vale, perfecto. Ahora sí que podemos capturarlo. Vale, Pikipek. Vente conmigo, Pikipek. Te quiero. Lo único que... Bueno. No vamos a poder tenerlo. Lo vamos a tener que soltar. Me duele mucho soltar a Pikipek. ¿Habéis visto la animación de la Pokeball? Como mola. Me gusta, me gusta muchísimo, tío. Me gusta muchísimo. Jungos ha ganado 398 puntos de experiencia. Vale, perfecto. Pues me los recuperan de vida. ¿O los tengo hechos una mía? Los tengo hechos una caca. Bueno, pues voy a seguir con Jungos. Voy a ver los stats y todo eso. Como está lo de los stats. Porque... Es que no me fío mucho. Porque como es una demo. Igual los stats no son muy reales. Yo creo que sí, eh. A nivel 34... Esos stats, sí. Sí, porque me baso en los Pokémon que tengo yo. En Pokémon... En Pokémon Zafiro Alpha. Y bastante. Y teniendo en cuenta también que esto es una pre... Pre-evolución. La primera. La primera forma de Pikipek. Así que... Vale. Yo creo que sí está bien, ¿no? Dejádmelo en los comentarios si está bien o no está bien lo de los stats. Porque escuché... Escuché por Twitter que los stats de Greninja no estaban bien, ¿no? O algo así. O que no eran los reales. O que serían otros stats. O... No sé. Algo... Algo escuché. Algo escuché. Entonces... No me fío mucho. Así que... Bueno. Ya me diréis. Vamos a seguir capturando Pokés. A ver qué más nos sale por aquí. A ver si me sale un... Sería muy guay si me saliera un... Otro Pikipek. Eres todo pesado, ¿eh? Espero poder escapar. No creo porque... Yo creo que ese Pikipek es más veloz que yo, ¿eh? Es más veloz que yo. Es mucho más veloz que yo. Así que lo que vamos a hacer... Vamos a probar a huir una vez más. Vale. Ahora escapas. Ok. Perfecto. Vamos a ver si me sale un... Rockroof. No creo que salgan más Pokés, ¿no? Rockroof. Pikipek. Jungos. No creo que salgan más Pokés. Hierba alta. ¿Por qué es tan mono, tío? Es que es súper bonito. Rockroof. Es como que... Dan ganas de achucharlo. Y... Dios. Madre mía. Es que es una mierda que te diga lo que es eficaz y lo que no. Thank you. Vale, pues... Que me lo mate. Me da igual. Las de rocas. Muerto. Muerto. No pasa nada. Ahora te saco a Pikipek que es más rápido que tú. Sacar otro Pokémon. Sí, 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 sí. Vamos a sacar a Pikipek. Aunque no soy yo si es más rápido, ¿eh? Creo que sí, pero... No, sí. Sí soy más rápido. Vale. Vamos a usarle un supersónico. Vamos a dejarlo en plan tonto. Supersónico. Perfecto. Rockroof. Sarvaje ha quedado confuso. Viérete. Bien. Además quita un huevo de vida, loco. A ver. Y ahora le vamos a usar... Aunque no me fío de usarle... Bueno. Dice que es poco picado, así que... No... No le vamos a... No creo que le quitemos mucho. Joder, loco. Le hemos hecho un crítico. Ya no está confuso. Lanzarrocas muerto. Lanzarrocas a un poco un volador. Muerto. Hombre, es que es de tipo roca. A ver. Sacar otro Pokémon. Venga, Grenilla. Que vas a capturarlo. Vamos a capturarlo, más bien. Y yo supongo que capturaremos a este Rockroof y... Yo creo que ya no salen más Pokés, ¿no? O sea... Me suena que no. No lo sé. Es que me resultaría raro que salieran más Pokés nuevos. Así, en plan... Ajá. Vale, muy guay. Aullido. ¿Qué? ¿Te aguentas el ataque? O algo así. El ataque. Sí. Vale. Pues te voy a usar una Super Ball. Joder. Una Super Ball. Vale, venga. A ver si te capturas Rockroof. Sería muy guay. ¿Qué habilidad tendrá Rockroof? Vamos a verlas ahora. Que me interesa. Es que no me acuerdo ya. Ah, hace muchísimo que salió... Que anunciaron a Rockroof. Bueno, muchísimo. Ya me entendéis. Entonces, pues no me acuerdo de cuál eran sus habilidades. No lo recuerdo bien. Vamos a verlo. Sigue así. Lo estás haciendo muy bien. Me gusta ver que te lo tomas con entusiasmo. Vale. Igual todavía se pueden capturar más Pokés. Vamos a ver su habilidad. A ver si sale la habilidad. Porque no lo sé. Habilidad Vista Lince. Le damos a Info y nos dice lo que es. La aguda vista de este Pokémon evita que disminuye su precisión. Vale. La de Pikipe. Vista Lince, lo mismo. Fuerte afecto. Al derrotar a un rival los vínculos con su heterogéneo fuerte y se convierte en Greninja Ash. Su Shuriken de agua también se ve potenciado. Hay que hacerlo. Mandíbula fuerte. Su robusta mandíbula le confiere una mordedura potente. O sea que mordisco hace mierda. Vale. Perfecto. Pues voy a poner a Rockroof el primero. Lo he dejado un poco regular. Pero vamos a ver si nos sale otro Pokémon nuevo. Sería guay que me saliera otro Pokémon nuevo. Sería muy guay. Pero no creo. No creo. Junkos. No nos va a salir. Vamos a luchar un poco con Rockroof. ¿Por qué no? Quiero probarlo. Vale. Perfecto. Los dos tenemos Vista Lince. A ver. No, no. Vista Lince no. Yo tengo Vista Lince. Tú tienes lo de Mandíbula fuerte. Vamos a ver. Vamos a usarle... Lanzarrocas mismo. Lanzarrocas. Con mitad de... No. No tanto. Lo malo es que claro. Mira cómo estoy yo. Es que soy tipo Rockroof. Esto es esta, por favor. Venga. ¡Ah! En serio la suerte. Toma. Un PS, loco. Vamos. Lanzarrocas. Venga. Un ataque crítico. Un ataque crítico. Crítico. Lástima, Rockroof. Lo siento, Rockroof. Has muerto. Vamos a sacar otro Pokémon. Y nos cargamos a este Junkos. Que estoy harta de él. Venga, Junkos. Digo, Grenilla. Eh... Vamos a ver. Le vamos a usar el golpe aéreo mismo. Da igual. Cualquier cosa lo mata. Es Greninja. Es Greninja. Vale, vamos. Vale, voy a parar ya. Porque no van a salir más Pokémon nuevos. Al menos que yo sepa. Así que... ¿Quieres seguir con el desafío? Abandonar. Abandonemos. Como quieras. Procedemos al recuento, entonces. Has logrado capturar tres Pokémon. No está mal. Sigue así y no dejas de capturar. Como premio te voy a dar una pepita. Yo puedo cepillar tu pepita en la versión completa del juego. Sinceramente, he devuelto los Pokémon. Claro. Es que... Qué putada, ¿sabes? Porque... O sea... Una pepita, tío. O sea, podrías haberme dado una cosa mejor. No sé. Una pepita solo sirve para venderla. Bueno, pues... Tengo los Pokémon curados y todo eso, ¿no? Sí. De hecho, solo tengo a Greninja. Vale, pues... Vamos a luchar contra los entrenadores. ¡Uy, me ha visto! ¡Dios! ¡Qué vista! Mi Pokémon es una cocada. Vas a ver. Quería enseñaros la animación de... De los bordes en negro. Pero no he podido. Me ha visto. Chica, élite de desafía. ¡Qué hawaiana! ¡Pikipec! Vale, pues contra Pikipec. O sea, con Greninja. Y supongo que ahora es Shuriken de agua. Porque otra cosa... Me encanta Greninja, tío. Shuriken de agua. Es que... ¡Dios! Nivel 36. Pikipec. Madre mía. ¡Oh! Pues... Venga, más golpes. ¡Más golpes! ¡Toma! Uno más. Uno más. ¡Uf! Por pocos... ¡Dios! Odio que me usen Super Sónico. Te lo juro. ¡Qué horror! Venga, Shuriken de agua. ¡Vamos! ¡Toma ya! ¡Toma! ¡Muerto! ¡Muertísimo! Vale, perfecto. Ya te... Ya te he ganado, ¿no? ¿Qué? ¡Toma! ¡Vamos a conseguir verlo! ¡Guau! Greninja se ha convertido en Greninja de Ash. Y chica L y saca Rock Roof. Y es tipo Roca. Te voy a reventar en un golpe, hijo. Vale. Con un Shuriken de agua te voy a reventar. Madre mía. Además, decía que el Shuriken de agua se ve reforzado con el Greninja de Ash. A no ser que se hiera a sí mismo porque está confuso. Aullidos. Aumenta el ataque. Vale, no pasa nada. Me gusta el hecho de que se vea el entrenador de fondo ahora, ¿eh? Mola mucho eso. ¡Vamos, Greninja! Pues no, que me van a matar. Estoy flipándolo. O sea... Por favor. ¿Quieres dejar de estar confuso? Que quiero probar tu Shuriken de agua. ¡Gracias! ¡Madre mía! ¡Bum! Adiós, Rock Roof. Vale, no sé si tendré que ir al centro Pokémon. No creo. ¡Ganio, pierda! Mi Pokémon es una cucada. Vale, pero ¿de qué te sirve que sea una cucada si no puedes luchar con él? Vale, a ver. No sé si lo quieras como mascota. Tengo que ir al centro Pokémon. ¡Nada! Me acerco en un momento. No pasa nada. ¡No, no! Digo, por favor, que no me salga. Que no me salga. Sí, quiero. Venga, va. Que quiero ir al centro Pokémon. Me podía curar a alguien los Pokémon en el monte. Pero bueno, no pasa nada. Vale, ya de paso vamos a hablar con la gente. ¡Lola! Bienvenido al centro Pokémon. Venga, que se recuperen los Pokés. ¡Oh! ¡Cómo mola! No había visto la animación de cómo se recuperaban los Pokés, ¿eh? Vale, a ver. ¡Oh, mira! Aquí está este. Bueno, ¿y ahora dónde vamos? Pues no sé, hijo. Soy una becaria en prácticas. El jefe se ha ido a recorrer el mundo en busca de los ingredientes más exquisitos. Yo creo que estará de vuelta dentro de un mes. Más o menos. Curioso que en un mes sale el juego. Y justo ha dejado una becaria un mes durante la demo. ¿Sabéis? Y se ha ido a recorrer el mundo hasta que salga el juego y pueda él ocupar ese puesto. ¡Mmm! Interesante. Interesante. ¿Y esto será igual? Disculpa la molestia. Estamos cerrados hasta que nos llegue el género. Efectivamente. Vale, pues ahora que he curado los Pokés, vamos a continuar con los combatitos. Que... Quiero ver qué pasa con la entrenadora esa. Sí, quiero ir. Y por favor, que no tenga que ir a curar más. Sería una putadita muy gorda. Vale, vamos a seguir. Vale, a ver que no me salgan bien. Vale, perfecto. Vale. Vamos por aquí. Por aquí. Vale. Realmente no hay más entrenadores, ¿no? Contra esa ya luché. Sí, contra esa ya luché. Entonces, ya puedo enfrentarme a la otra. Es que realmente ya no hay más. Es que ya no hay más. Entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a ir, a ver. Que ya no hay más. No. Vamos a ver qué dice esta. Mi olfato dice que tienes potencial como entrenador. Si logras derrotar a otros tres entrenadores que se encuentran en esta ruta, tal vez te conceda el honor. Pero si solo está esa. Voy a ver. Porque claro, aquí no me deja subir, ¿sabes? O sea, aquí es para lo del desafío de capturar pokémons y me gustaría subir aquí, ¿sabes? Pero no puedo subir. A lo mejor con la montura sí que puedo. No. No puedo. Claro, es que no puedo. Claro, pero es que no puedo. ¿Cómo subo ahí y me lo explicas? Amigo. Aquí. Vale, vamos a enfrentarnos a él. Que eres un cazabichus o algo así. Vas a ver lo compenetrado que estoy con mi Pokémon. Vale, que eres un cazabichus o algo así. No sé. ¿Un entrenador guay? Entrenador promesa. Lucas, te desafía. Vale, que me sacas. Piquipec. Creo que no tengo ningún ataque de tipo roca, ¿no? Oh, salgo con la montura. ¡Qué guay! Vale, vamos a ver qué le hago porque... Vamos a hacerle Tajumbrío esta vez. ¡Guau! Golpe roca. Vale, no pasa nada. No pasa nada. Vale, vamos a ver. Vamos a hacerle ahora... Vamos a hacerle a Tajumbrío mismo. Tajumbrío mismo. Y nos lo cargamos. Perfecto. Piquipec debilitado. Y fuerte afecto de Greninja. Así que... Así que... Me pasa el Greninja de Ash. Perfecto. Greninja de Ash. Así que ahora vamos a utilizar con Junkos el Shuriken. El Shuriken de agua porque se refuerza. Así que vamos allá. Shuriken de agua. Espero que se lo cargue de un... De un ataque. Venga, otro más, otro más. ¡Toma! Menos mal, menos mal. Yo creía que no... Que no iba a hacer... Que no iba a hacer tres golpes. Digo, ahora dos. Tú sí que estás compenetrado con el tuyo. Pues sí, sí que lo estoy. Vale, y hay más entrenadores. Dice. Hay más entrenadores. Así que... Pero no sé dónde están. Mmm... Interesante. ¿Tú eres un entrenador? Eh... No. Vale, a lo mejor está en la playa. ¿Me salen Pokémon con la motura puesta? ¿En serio? Ja. Hombre, imaginaba. Un Pikipek. ¿Cómo no? Ja. ¿Cómo no me sale un Pikipek? Vale, vamos adelante. A ver, vamos a huir. Soy mucho más rápido, por favor. Un Pikipek. A ver. Así que vamos a ver. Esto no. Esto es una isla que está ahí. Y tú no eres entrenadora, ¿no? No. Vale, pues a ver... Eh... ¿Dónde hay entrenadores? En esta ruta. Supongo que eres tú. Eh... Entre dos Machamp. Es un espectáculo digno de verse. Suerte la mía. Pues... No. ¿Dónde estará el otro entrenador que falta? ¡Hombre! Te diré una cosa. Ya he luchado contra el entrenador de esa ruta. O sea... He luchado contra un entrenador... Ayer. Así que igual... Tú. Has derrotado a los tres entrenadores de la ruta. Eso es que posees un talento excepcional. Hacía tiempo que no se me presentaba un rival disno. Disfrutaré dándolo todo en combate. No estoy recuperada 100%, pero tengo una super poción. Que no dudaré en usar si hace falta. Entrenadora Wey Marina. Soy yo. Soy yo, tío. Madre mía. Para los que no lo sepáis todavía... Mi nombre es Marina. Un young... Young moho. Vale, Greninja. Adelante. A ver si desarrolla el fuerte afecto para antes de que me saque la evolución. Porque seguro que me saca la evolución. Vaya. Vamos a hacerle golpe aéreo. Venga, va. Es que, es que, es que... Son Pokémon fuertes. Vamos, está humbrío. Adelante. ¡Pum! ¡Uuuh! Está humbrío. No veas. Golpe cabeza. ¡Uuuh! ¿Cómo golpe cabeza? Qué pesado eres. Vale, vamos a hacerle golpe aéreo como último ataque. Para matarlo. Y cuando me saque su segundo Pokémon... Eh... Vamos a coger y vamos a usar una super poción. Fuerte afecto de Greninja. ¡Greninja de Ash! ¡Adelante! Vale, perfecto. Qué guay. Me encanta. ¡Pikachu! Hostia, lo tenemos muy chungo, ¿eh? Este Pikachu nos hace un rayo y nos revienta, ¿eh? Vamos a usar la super poción. Vamos a usarla. Vamos a usarla, anda. Vamos a usarla porque... 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 Perfecto. Bola, bol, tío. ¡Wow! Madre mía. Vale, vamos a luchar. Vamos a... Vamos a probar suerte con el Shuriken de agua. A ver si le hace cuatro ataques. ¡Venga, baja! ¡Va, baja! No sé si es como máximo tres golpes. Pero creo que lo mato, a no ser que me haga un crítico. No. Ya está. Ya está. Fuera. Shuriken de agua. Ya está. Muerto. Ese Pikachu está muerto. Menos mal. Pikachu hembra. Muy bonito. Me encanta la cola del Pikachu hembra. En serio. Con forma de corazao. Entrenadora guay marina. He perdido. Qué lástima. No olvidaré la fuerza que has demostrado. Lo has dado todo. Sí. Algo así. Hombre. Ha pasado a ser el Greninja de Ash. O sea... Asombroso. Lo he dado todo y aún así no he podido vencerte. Soy muy feliz de haber conocido a un entrenador como tú. Un talento deslumbrante como el tuyo merece un regalo acorde. Un trozo de estrella para un entrenador estrella. El trozo de estrella creo que también servía para venderlo. Lo podemos enviar y... Para enviarlo al juego voy al centro Pokémon y pide la ayuda del profesor Kukui. Vale. Supongo que todavía no podremos enviarlo, ¿no? En la Lola hay muchos entrenadores que, como yo, están dispuestos a hacerlo todo en combate. Pero tú y tu equipo, por supuesto, podréis hacerles frente sin problema. Pues sí, hija. Eso pienso yo también. Vamos a dar una vueltecilla por la ciudad. Sí, quiero regresar. Vamos a dar una vueltecilla a ver qué encontramos. A ver qué nos cuenta la gente. Hasta la media horita de... De demo, ¿vale? Así, de vídeo más bien, más que de demo. ¿Qué me cuentas? Mi Cursal es la cosa más mola del mundo. ¿Dónde has visto tú las ramitas más bonitas? Hola. No puedo entrar, no me dejáis, ¿verdad? Vale, me queda claro. A ver, ahí había una persona, sí. He quedado con el que me ayudó el otro día cuando me torció un tobillo. Bueno, en realidad nos veremos dentro de cuatro días, pero... Ay, es que me hacía mucha ilusión y creo que he acudido un poco pronto. Pero es que tendrías que verlo. Unos búscolos. No había visto yo nada igual. Fuerte, robusto, cuadrado como un armario ropero abierto. Qué portento de la naturaleza. Aunque no tienes por qué fierte de mí, pasate el día en que hemos quedado y lo ves tú mismo. Dentro de cuatro días. ¿Cuatro días reales o te refieres a... ¿Quién sabe? Vale. Hola, bienvenido a Ciudad Haulo. Vale, ¿y esto? Ah, el ayuntamiento donde estará mi madre muriéndose de asco. ¿Sabes? Hay hierba alta. ¡Eh! Puedo entrar. Pero imagino que siempre... Me han sacado los entrenadores a los mismos pokés. O sea... Está claro que... Que no me van a enseñar más. Crujientes por fuera, tiernas por dentro. Las malas atas son la felicidad de Chafritanga. Oh, qué hambre me ha entrado. Es que son ya las una de la tarde y... Oh, tengo hambre. Vale, decía esas... Matchup, ¿estás aquí solo? ¿Por qué estás solo? Supongo que esto es porque es la demo. En el juego real habrá algo. ¡Hola! Ten siempre a tu Pokémon al lado y no te metes en líos. Vale, me queda claro. Vale. Estamos explorando un poquito a ver qué encontramos. ¡Oh! Esto es el puerto. A ver qué me cuentas. No, a ti no. Ya sé que me vas a decir un grito. Alola está lejos de cualquier otra región. Lo mires por donde lo mires. Pues sí. Eso quiere decir que no va a haber dos regiones, ¿verdad? En el juego. Lástima. Pero bueno. ¿Tú qué me cuentas? Nos ha soplado que dentro de 17 días este será el escenario de un asunto turbio. Vaya, hombre. Todos mis combilleros se han puesto en frenos de golpe y me toca ocuparme del caso a mí solo. Pero, ¿en la demo, tío? Es que claro. Dentro de 17 días todavía no sale el juego. Ni de coña. Cuando el sol se alza por el horizonte, su calor nos baña anunciando un nuevo día. Al ver la luna reflejada en las aguas, sabemos que su luz de plata vela nuestros sueños. ¡Uh! ¡Qué profundo! ¿Qué eres? ¿Poeta? ¿Escritor? ¿Algo así? Vale, vamos a ver. Vamos a explorar un poquito más. A ver si encontramos algo chulo. Espérate, espérate, espérate. Vamos a atajar. Por favor, que por aquí se pueda salir. Si no, va a ser un poco... ¡Aaah! No se puede. Pero por aquí sí. Vale, venga, va. Entramos aquí. Vale. Mira, son... Son... ¿Cómo era? Los Esequitor de Alola, coño. Joder, me ha costado, ¿eh? ¡Hostia! Vale, vamos a ver. Vamos a explorar un poquito más. ¿Tú qué me cuentas? En Alola todos los niños realizan el recorrido insular al cumplir 11 años. Entonces yo tengo 11 años. Esto supongo que también será por el juego. En el juego supongo que veremos lo que pasa aquí. Supongo. Supongo, no lo sé. ¿Cuántos Slowpawis son todos preciosos? No me dejáis pasar, ¿verdad? Para ir a la nueva ruta. Me cachis. Vale, ¿quieres que te enseñe un sitio genial donde puedes hacerte amigo de los Pokémon? Vale, ¿por qué no? Voy a cierrar los ojos que te llevo en un instante. ¿Cómo me lleve al monte? ¿Qué es esto? Senda Mahalo. Como ves, el paso está bloqueado por rocas. Rocas y más rocas. Pero con la ayuda de Tauros esto no es un problema. Venga, pulsa el botón. Vale. Vale, vamos allá. ¡Vamos! ¡Woohoo! ¡Yuhuu! ¡Madre mía! Este Tauros, ¿eh? Lo flipas, chaval. Qué gusto ver lo bien que te llevas con Tauros. Qué tío más raro que pasa. ¿Quién eres? Pero, ¿dónde están mis modales? Me presento. Bueno, mi nombre es real. No tiene importancia. Puedes llamarme Don Misterio. Lo que importa es que has llegado hasta aquí. Esto se merece un premio. Polvo estelar. Tres polvos estelares. No sé si... Creo que el polvo estelar también es para vender. No sé. Guárdalo y usalo sabiamente. No vuelvas a buscarme. De acuerdo. De acuerdo. Vale. Espérate. Guardando. Vale. Se ha guardado la partida. Vale. No los tengo aquí. Supongo que se irán al centro Pokémon. Automáticamente. Pues, chicos. Vamos a dejar por aquí la demo. De acuerdo. Espero que os haya gustado muchísimo todo lo que hemos jugado de la demo. Si queréis descargar la demo, la tenéis en vuestra Nintendo 3DS. Os metéis aquí. Veréis. Os lo voy a indicar. Bueno, y lo estáis viendo. Os metéis aquí. En la Nintendo eShop. Y podréis descargarla gratuita de la Nintendo eShop. No tenéis que pagar nada por una demo. Así que tranquilos. La descargáis gratuitamente de la eShop. Y todo maravilloso y perfecto. Así que... Ya sabéis. Si queréis jugar a Pokémon y tenéis una 2DS o 3DS. Podéis descargarlo perfectamente. Así que espero que os haya gustado mucho este episodio. Dadle un super like. Bueno, episodio. Segunda parte de la demo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.